¿El fuego de su casa se vuelve azul? ¿Hace frío la pedredimbra, parece, por todo su alrededor? Cuando se adentró en el bosque y se alejó de su truco, esta fue masacrada dejando una imagen de muerte y destrucción, sobre todo aquello que amaba, arrebatándole la felicidad de su vida y conduciéndolo a un hospital de venganza, de autodestrucción y de desesperación. Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Contacte con profesionales de la universidad. ¡Caza Champions! Nuestro personal le ayudará de verdad, y no con simple simpatía, con la misma eficacia de un Sith y sin decir que son cuentos de hadas. ¡Nosotros sí lo vamos a creer! ¡Nosotros sí lo vamos a creer!